¿Qué onda bros? Paso rápidamente para enseñar algo que me han estado preguntando y después aclarar que en el último shot comenté que la máxima cantidad de daño que hemos visto es 700 mil trillones, pero en realidad es de 7 millones de trillones, lo cual serían como 7 quintillones, esto según estos bros que me lo hicieron ver, pero basta de números enormes, principalmente quería enseñarles para los que tienen duda cuál es el ciclo de panteones míticos, en orden serían primero los egipcios, seguido de los griegos, luego los japoneses, después los cósmicos, continuamos con los dragones, los piratas o acuáticos como prefieran llamarles y por último los más recientes que serían los nórdicos, ese es el orden principal, no sabemos si Pixio reiniciará el ciclo trayendo nuevamente a los egipcios o si seguirá algún otro patrón, yo personalmente pienso que posiblemente se reinicie con menos días de lo habitual, ¿y ustedes qué creen que suceda bros?